¡Suscríbete! 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 Si tu cariño me cuello, mi cariño Y te lo nacen tú que me vas a decir que abranco Y te lo recorriendo con tu parejo, mi cariño Y te lo nacen conmigo si no lo dieras Y te lo nacen conmigo si no lo dieras Y te lo nacen conmigo si no lo dieras Y te lo nacen conmigo si no lo dieras Y te lo nacen conmigo si no lo sienes